No, 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 ya no puedo escapar Así que suena, se lo quita, todo se volaba a dejar El amor es una canción sin fin, y se debe estar y acabará Crearás que todo se acabará, por eso nena, ven, tómame bien Crearás que nunca podrás avanzar, por eso nena, ven, tómame bien Crearás el alma al amor, no volveré a llorar, mi corazón ya se volvió Crearás que nunca en mis ojos apareciste tú Ya me cansé de buscarlo Crearás que no se va a parar, por eso nena, ven, tómame bien Crearás el alma al amor, no volveré a llorar, me